Sí, mira, era una gran necesidad, hacía tiempo que era un reclamo, finalmente se aprobó y eso nos va a poder ayudar mucho, porque es un poco lo que nosotros tomamos o rescatamos de las reuniones que tenemos con provincia y nación, que es muy importante articular lo público con lo privado. No es sencillo, digamos, con una provincia quebrada y una nación tan complicada como tenemos en estas instancias, avanzar en todas las obras enormes, obras de infraestructura que necesitamos. Y eso lo tenemos que hacer todos juntos, ¿no? ¿Con respecto a la negativa, la aprobación de la rendición? Con respecto a la negativa, bueno, pensamos que podía suceder, digamos, trabajamos de una manera clara y transparente, seguramente tenemos nosotros una reunión ahora por otros motivos con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas es el organismo de control y es muy probable que ellos, bueno, puedan determinar o no lo que se expresó anoche en el Consejo, pero en cuanto a nosotros y en lo particular a mi persona, estoy muy tranquilo de trabajar de una manera clara y transparente. Gracias.